Como gesto de apoyo a la campaña internacional benéfica por un vaso de agua, Alex Chicón ha realizado esta mañana un espectacular salto. Hoy la cita era, ya lo ven, en el Puente Colgante, donde Chicón se reunía con su compañero Pablo Ochoa. Después de los saludos y de repasar todo el material, han ascendido hasta lo alto de la pasarela del Puente Colgante para elegir desde allí el lugar del salto. Una vez elegido, una vez todo en orden, lo que había que hacer era saltar. Y ya ven que el salto de Alex y también posteriormente el de Pablo Ochoa se han desarrollado sin problemas. Todo con la intención de apoyar la iniciativa por un vaso de agua que promueve la cooperación al desarrollo de Euskal Fondo.